El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Te quedaste dormido por 10 años, al despertar que es lo primero que tu pregunta Buenos días Que lo que, que lo que, que lo que Bocina Da la luz menor Señora lo que pasa es que estoy laborando y llego tempranísimo al trabajo y por eso no tengo tiempo de llamar Primero, primero Lo primero que yo preguntaría es ¿A cómo está la cerveja? Claro, claro Prioridades Prioridades La otra, buenos días Buenos días Dale, mi hermano ¿A quién está soltera todavía? Seguro que sí Seguro Sí Te quedaste dormido por 10 años, al despertar que es lo primero que tu pregunta Pues con relajito, yo sé que tiene 8, o sea que 10 años puede seguir soltera Claro que sí, yo no lo digo Soltera y en sequía El medico por aquí, ¿cuánto cuesta un plátano? Normal El pan ya bajó Oye Sigue creyendo mi amor Sí Hello Tú sabes que a Adriana le dicen Aridiana ¿Por qué? ¿Por qué? Aridiana Yo le yo 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 si si siembran, si a mí me siembran como estaca y a Adriana como semilla, ¿cuál se prende primero? El tú, tú ¿Le estaca a mí o la semilla de Adriana? Le estaca a tuya Yo estoy segura que la semilla mía Se prende primero Tú repolla Tú repolla Hay que regalar mucho Hay semillas que se pudren si le echan mucha agua Sí Sí, yo sé ¿La tuya es de la que hay que echarle mucha agua? Sí, la mía aguanta mucha agua A ver si es un palo que me pudro fácil Ahí sí Arrecotándote de palo podrido Buenos días Hello Coño, pero tengo mucha suerte hoy yo, buen día Yo pregunto, yo pregunto por tres personas Uno Jan Alain Dos Alessi Medina Tres ¿Qué ha pasado con Leonel Fernández? Ya Sigue siendo presidente Sí, yo sabía que Peter iba a decir eso Ay, que antojo lo pagué Pero tú sabes que si hacemos el ranking, ¿cuál ha sido el funcionario más odiado? De los últimos veinticinco años Wow Ahí te incluye el último gobierno de Balaya El primer gobierno de León El gobierno de Hipólito Los diseños del PLD Que fue donde fue funcionario Yo creo que no tenemos un ex funcionario Que la gente sienta más adversión y más odio Que por Jan Alain, Peter Jan Alain Más que Franklin Almeida Más que por Franklin Lo que tú sabes es que como Franklin tiene mucho que nos suene Bueno, sí, por eso Franklin era un prepotente, mal hablado Pero no fue un tipo de hacerle mal a nadie Jan Alain está saliendo feo Feo, feo ese señor Pero ese tigre la gente le tiene un odio Fue el primero que nos mandó a acostar temprano Sí, pero la idea no fue de él La idea fue del cardenal Qué lindo Sí Eso lo propuso el episcopado Y el cardenal Y ya todos estamos durmiendo ¿El cardenal López Obriga? Sí ¿Y él sigue ahí? Él sigue siendo cardenal Mientras repire No hay otro cardenal Buenos días Hello Sí, buenos días ¿Qué es lo que? Dale ¿Qué es lo que? Legal, legal Yo preguntaría El toque de queda ¿Cuál es el horario ahora legal? Sí 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 Yo preguntaría Raquel Sigue mandando a la gente a trancarse Raquel Peña ¿Cómo se llama la que dice? ¿Le está mandando seguimiento? No, esa es la primera dama Pero la primera dama le luce Ella es la mujer del presidente Sí Yo preguntaría ¿Cuánta esposa lleva Franklin? Franklin, mira ¿Cuánto anillo ha comprado? Parece que él tiene un intercambio Con soldeador Una gente de ese El pancha sigue diciendo Que hay Kitimi ¿Qué es lo que es Kitimi? El hijo de él Que se llama Timmy El más chiquito que es músico Canta, vaina El más chiquito no Creo que ese es el del medio Porque el chiquito Él tiene uno que es hijo pastor Tiene ese que canta Y tiene Kitimi No son tres que él tiene Yo no sé El pachá Pero él le nació uno hace poco Chacabana ese Hace cuatro años Sí El pachá es Chacabana Ese es Chacabana Es Chacabana Es fácil el pachá Yo te lo vi Yo te lo vi Me dice por aquí Si me despierto después de diez años Preguntaría ¿Cómo le está yendo a Carlos Silve? Rompió el récord Señor Buenas noches Buenas noches Buen día equipo Yo preguntaría ¿Por cuál variante del COVID vamos? Sí La australiana La Sabrá bien La de Mongolia Te quedaste dormido por diez años Al despertar ¿Qué es lo primero? Al ritmo que vamos Va a venir un producto O alguna cerveza que diga Marca tal con COVID Sí Es de pobreza más heavy Es verdad Buenos días Hello Ven acá A los foques Presidente ya Diablo A los diez años A los diez años Sí Buenos días Buenos días Alberto Alberto Hola Oye Grandiosa la gestión Que está haciendo A los foques En Indotel Diablo Ay mi madre Yo 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 lo pondría Como ministro De 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 Obra pública Diablo O de educación Si yo fuera presidente Yo pongo a Santiago Mateo En educación En obra pública Ok Estoy mal Yo lo dejaría en educación Lo que necesitamos son gerentes Eso es así Presupuesto Exacto Gerente lo que necesitamos Buenos días Yo preguntaría dos cosas Dale Si Jaito Biso no arregló La fórmula de los combustibles Y si Robertico hizo Alguna película buena Diez años después De estar dormido Que es lo primero que tú preguntas Al despertar Preguntan aquí Ya le dieron el 30% a Botello Y los rosarios Consiguen su cuarto Yo de una vez Yo de una vez Me levanto Y empezó a relajar La gente Bajaron los precios ya Porque lo estaba llevando El diablo Por eso que Por eso que pasa Ay 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 Que no bajen los precios Buenos días Hello Yo preguntaría Si el campamento De la teca Sigue vivo Las tres causales fueron En Info te dan ahora Curso de De perspectiva de género Yo te voy a leer eso A ti ahora Después de la pausa También Después de diez años dormido El primero que preguntas Dale Buenos días Buenos días Hola Lo primero que preguntaría Es Todavía se paga la inscripción En los colegios Si Y yo estoy de acuerdo Que se paga la inscripción Porque el estado Da educación pública Y si tú no quieres pagar O acogerte a los términos De un negocio privado El estado te garantiza Acceso a la educación Sin tener que gastar un peso Por lo tanto Como el negocio es mío Y yo ofrezco Ciertas 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 condiciones Y educación con cierta calidad Yo establezco los términos Fin de la historia De hecho A ti no te ponen una pistola Para que inscribas tu sitio En un colegio Mi colegio Mis arreglas Eso Eso Lo Lo disfrazan Como la discoteca Disfraza En la entrada A las actividades Sí Eso lo ponen en la bebida Eso te lo meten en la bebida Y la La inscripción en el colegio Te lo meten en la mensualidad Recuerda Recuerda Que el que comenzó A hacer fiesta Aquí en la capital Sin cobrar cover Uno de los primeros Fuiste tú Sí Copiado de Santiago Y la solución Que se aplicó exactamente De Santiago La solución Porque los dueños No querían Le dijeron Pero ponle En la primera botella El costo de la entrada Listo Listo No hay problema Me quiera por aquí Ven acá ¿Cómo tuve el cumpleaños De Fefita? ¿Cómo va Hugo Vera Con la organización De la calle? Bueno Vamos a pausa Salido de la mañana Ritmo 96 Música Gracias Jefferson Adelante Despiérdate El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano